Tú y yo nos amamos de verdad y hemos hecho de un lugar, un hogar Tú y yo, el mejor tiempo de mi vida han sido estos años que he pasado Junto a ti mi corazón, cuantas cosas no hemos vivido, cuantas glorias y derrotas tú y yo Unidos para siempre porque nos amamos y el uno al otro nos necesitamos Por el amor de todos estos años te quiero dar esta canción Tú sabes que este amor ha sido hecho a mano, así como los buenos artesanos Con mucho pulso y con mucho cuidado y dedicación Te digo mira que bonita que puede ser la vida ahorita Aprovechemos que nos brinda la compañía tuya y mía Que esta casa necesita de ti pa' que esté más bonita Aprovechemos vida mía que nos amamos sin medida Tú y yo, que nos amamos tú y yo, que nos deseamos tú y yo Hasta la muerte tú y yo Tú y yo, que nos amamos tú y yo, que nos amamos tú y yo Desde que a mi vida entraste tú, nunca antes había estado tan feliz mi corazón Cuantas cosas no hemos vivido, cuantas glorias y derrotas tú y yo Unidos para siempre porque nos amamos y el uno al otro nos necesitamos Por el amor de todos estos años te quiero dar esta canción Tú sabes que este amor ha sido hecho a mano, así como los buenos artesanos Con mucho pulso y con mucho cuidado y dedicación Te digo mira que bonita que puede ser la vida ahorita Aprovechemos que nos brinda la compañía tuya y mía Que esta casa necesita de ti pa' que esté más bonita Aprovechemos vida mía que nos amamos sin medida Tú y yo, que nos amamos tú y yo, que nos deseamos tú y yo Hasta la muerte tú y yo Tú y yo, que nos amamos tú y yo, que nos deseamos tú y yo Hasta la muerte tú y yo Oh 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 Gracias por ver el video